Hola, hola chicos, bienvenidos aquí a su canal María Fernanda Estelar, es un placer para mí tenerlos acá y bueno pues quiero invitarlos a que sean parte de esta comunidad siguiendo el contenido, también estoy en Facebook y me pueden encontrar también en TikTok como María Fernanda Taro. Antes de iniciar me gustaría también pedirles que comenten y que activen la campanita de notificación para cuando yo suba otros vídeos ustedes puedan verlos. En esta ocasión el tema del día de hoy va a ser enfocado en el tema Medium, no es de pronto como un tema como yo que lo promueve mucho, promueva mucho, porque honestamente yo en este mundo físico, en esta realidad soy muy cuidadosa de respetar las almas cuando deciden venir o cuando deciden utilizarnos a nosotros como un instrumento, como un vehículo para tener cierta comunicación. Entonces aunque si ofrezco este servicio en mi página web, no es algo que yo utilizo mucho para atraer más personas a mi canal, aumentar mis vistas o mis seguidores, intento ser respetuosa con este tema. Sin embargo he estado recibiendo algunas preguntas en lo largo del tiempo que tengo generando vídeos y creo que hoy he estado pensando en responder o en explicar una parte muy importante de lo que ocurre en el mundo de las almas con nosotros los que somos o utilizamos o tenemos esa función de Medium. Bueno y aunque hoy no les voy a platicar muchísimo así como han sido mis experiencias, como inicié, como todo esto que normalmente lo que me preguntan. Hoy lo que les voy a platicar un poquito es por qué yo permito, porque esto no es algo que ocurre sin nuestra autorización, por qué yo permito que algunos espíritus utilicen mi cuerpo. Bueno, sobre todo lo dejo, cuando nosotros permitimos como que utilice nuestro cuerpo como un vehículo, los espíritus o los muertos o como les quieran ustedes decir, hay varias razones. Una de ellas nos sirve muchísimo para canalizar información, aunque sí se puede canalizar a través de la evidencia, pero cuando trabajas como Medium, cuando permites que el espíritu ingrese a tu cuerpo, traes información más clara y más concisa. Esa es una de las razones por las que yo voy a hablar en mi persona porque no conozco las prácticas de los demás, no sé si todos lo manejan de la misma forma, entonces no sería justo y sería irresponsable hablar de los demás, voy a hablarlo en mi práctica. Entonces esa es una razón. Otra razón que también yo permito que los espíritus utilicen mi cuerpo, entren en mi cuerpo, es para sentir, es como si fuera como un viaje astral a través de ellos, es decir, como para yo poder también ver un poco el mundo de ellos, ¿no? O sea, el mundo de las almas a través de su visión. Es como si compartiéramos los mismos ojos, no sé, álmicos en ese sentido, el tercer ojo. Pero más allá de eso, la razón que yo más disfruto y la que me ha costado más trabajo entender porque en un principio era un poco frustrante, doloroso y no era muy agradable en algunas ocasiones, aunque después entendí la importancia de esta última razón que les voy a compartir y es honestamente la que más disfruto, la que menos filtro, porque en todas las otras opciones siempre se tienen que realizar ciertos filtros, ciertos protocolos, porque también de pronto pueden entrar en espíritus que no son tan puros, que no están tan purificados y te pueden dañar un poco tu cuerpo, tu vehículo como tal. Bueno, en esta última que les voy a compartir, básicamente es porque yo me di cuenta que a través de mi cuerpo estas almas purifican su propia alma. ¿De qué se trata esto o cómo es esto o qué tiene que ver? Bueno, cuando algunas personas mueren, se quedan con muchas emociones, sensaciones o pensamientos humanos como apegos a una casa, como temores, preocupaciones, no se perdonaron, no pidieron perdón. Muchas emociones y sensaciones humanas que experimentamos en esta realidad, que son las que acabo de mencionar. El miedo, la culpa, el dolor, el sufrimiento, el apego a personas e inclusive a cosas materiales. Entonces cuando el muerto, la persona se muere y se va al otro mundo, al mundo de las almas, en la primera fase, vuelvo y repito nuevamente, estas son mis experiencias, lo que yo he visto y lo que yo he canalizado. En la primera fase, es muy similar a esta. Ahí hay como una especie de fase de entendimiento de que ya el alma, de que ya la persona se murió. Entonces en esa fase es donde muchas almas se pueden quedar ancladas porque les cuesta desprenderse de esas emociones. Las guardan, obviamente ya no tienen cuerpo físico, las guardan en su conciencia, en su mente, en sus recuerdos. Entonces pueden decir ustedes cómo hay, por ejemplo, el dolor, cómo es que hay dolor del otro lado, si lo hay, si hay dolor y sufrimiento. En esas primeras fases de purificación, lo hay. Y por ahí escuché en algún video una persona que dijo que cómo va a haber dolor si, por ejemplo, ya no tienes el cuerpo y cómo vas a sentir el dolor, porque lo guardas y lo conservas en tu memoria celular, o sea, en tu alma pues, más bien dicho. Entonces es como, por ejemplo, cuando las personas desafortunadamente les cortan una pierna, ya no tienen esa pierna, pero tardan mucho tiempo en dejar de sentir esa pierna. La siguen sintiendo, pese a que no la tienen. Inclusive siguen sintiendo dolor de algo que ya no tienen. Entonces es algo que se queda arraigado. De esa misma forma, en el otro mundo, en el otro lado, se quedan ciertos dolores, ciertos sufrimientos, ciertas emociones y sensaciones. Entonces el cuerpo, el alma, perdón, al ya no tener un cuerpo, le cuesta más trabajo purificarlas, asimilarlas, purificar esas emociones. Entonces en mi caso, conmigo, creo que yo he sido muy afortunada y tengo un gran privilegio, que antes yo pensaba que era literalmente algo muy malo o era muy doloroso para mí sentirlo y no entendía por qué. Ahora sé que es una purificación que ellos llevan a través mía. Algunas veces cuando yo dejaba que algunos espíritus se incorporaran de alguna forma a mí, cuando yo empezaba a sentir el sufrimiento o empezaba a ver cosas que yo me podían causar dolor a mí, a mí como María Fernanda, yo rechazaba y pedía al espíritu que se saliera hacia algo para que el espíritu abandonara mi mente y mi cuerpo como tal, hasta que después entendí que gracias a eso, que lo que ellos estaban buscando era a través de mí purificar esas emociones. Entonces algunas veces no lo hago muy seguido, no es algo que hago cada instante, cada rato, ni que me voy a poner a hacer un video en vivo para mostrarles porque es algo muy mío, algo muy personal, algo muy profundo, algo a lo que yo le guardo muchísimo respeto, pero sobre todo es un poco desgastante físicamente, te drena mucha energía. Entonces en algunas ocasiones cuando yo estoy fuerte, cuando yo estoy en un momento donde yo quiero hacer esto para ayudar a esas almas y yo me preparo, me preparo físicamente, me preparo mentalmente y emocionalmente, permito que entre de pronto lo máximo que he hecho en una sesión son tres espíritus, tres almas, perdón. Entonces estas almas entran a mi cuerpo, no traen nada, no traen un mensaje, no traen un algo que yo pueda utilizar o que pueda compartir, no traen como algún remedio, no traen como alguna predicción, no traen nada, simple y sencillamente buscan incorporarse para mostrarme o para hacerme sentir ciertas cosas que ocurrieron que en la gran mayoría de las veces son el momento en el que murieron, específicamente esto suele pasar mucho cuando mueren solos, de hecho la mayoría que yo recibo son ancianos, entonces entran básicamente y me muestran el momento exacto cuando les tocó partir, la soledad que sintieron, el sufrimiento, el dolor y yo lo que hago es dejar que ellos purifiquen todo eso a través de mi cuerpo, es decir, yo lloro, si tengo que llorar, yo sufro y cuando el espíritu está listo se desprende y puedo yo percibirlo mucho más ligero y obviamente yo termino muy cansada, de pronto las primeras veces que hacía yo eso era muy desgastante, ahora ya no tanto verdad, porque ya lo he un poquito ido entendiendo y asimilando y trato de recargarme pronto con algunas también igual técnicas y cosas que yo he aprendido y que ellos mismos me han regalado a mí, ellos mismos me han dicho cuando tú termines de hacer por decir esta sesión o esta otra, haz esto, come esto, come lo otro, lo que ellos creen, consideran que mi cuerpo necesita para yo poder recargarme. Esto es algo que probablemente no me sirva a mí en la realidad para nada, es decir, yo no les voy a cobrar a esas almas dinero, no me lo pueden pagar, yo no voy a generar un video para ganar seguidores, vistas ni nada, yo no voy a ganar absolutamente nada en el mundo terrenal al hacer esto, al yo permitir que usen mi cuerpo. Mi satisfacción y mi ganancia es en el mundo espiritual a través de muchas otras cosas, de conocimiento que de pronto me brindan, de cierta protección, de muchas otras cosas que me regalan y que yo soy muy feliz al recibirlas, entonces estas experiencias no llenan mi bolsillo como tal, llenan mucho mi alma, nutren mucho mi espíritu y me permiten conocer y saber. No sé cuál es la razón por la que esto lo hago, es decir, no sé por qué soy yo, probablemente hay muchas otras personas que lo hacen, no lo sé, pero yo me siento única en ese sentido, me siento privilegiada, honrada también a que esos espíritus decidan utilizar por alguna razón mi cuerpo o el vehículo como tal, entonces yo sé que a través de ustedes, que son a lo mejor personas que de pronto no creen o tienen miedo a estos temas, yo sé que de alguna u otra forma también de pronto lo hacen con ustedes de alguna manera más sutil, a través de memorias, a través de sueños y es padre poder ayudar a estas almas a purificarse y puedan continuar en su camino de evolución en el otro lado. Es un acto para mí de mucho amor, tanto de ellos hacia mí como de mí hacia esas personas que yo no siquiera conozco y me gustaría, o más bien quería compartirles también este video para que analicen de pronto cuando sientan una sensación o una emoción que no es suya y que no les va a generar ningún problema en el día a día, de pronto o de la nada sentirte que tienes, que te acordaste de algo que nunca has visto, que nunca has visto y te dan ganas de llorar, no pasa nada, probablemente sea un espíritu buscándote para purificarse. Siempre es importante también conocer los límites, conocer nuestro cuerpo, pero sobre todo hay otras maneras también de hacerlo a través de algunos rituales o de otras prácticas, también podemos ayudarles. Es muy importante ayudar a estos espíritus a la evolución para que no sean utilizados o reclutados por personas irresponsables o por personas que lo único que buscan es literalmente llenar sus bolsillos. Entonces pues nada, yo quería compartirles esta experiencia que he tenido. También les quiero platicar que entre todas estas experiencias, en su mayoría, vuelvo a repetir, son adultos mayores, son ancianos, entonces es muy importante cuidarlos, darles cariño en vida, ayudarles a que su caminar, su partir, su trascender sea lo más bueno posible, que no dejen tantos apegos y eso lo podemos hacer acá nosotros si tenemos un abuelito, un tío, un papá, un hermano, estar al pendiente de ellos de alguna u otra manera, hablar con ellos para que no se lleven cuando les toca partir tantas emociones acumuladas y después no puedan encontrar cómo purificarlas o su camino sea más complicado en ese sentido o sean presa fácil para que alguien los reclute. Y pues nada, era lo que yo les quería platicar, no sé, espero que les interese este tema. Para mí verdaderamente es muy, muy, muy interesante. Pueden colocar algunas preguntas por acá y yo con mucho gusto las voy a leer, las voy a analizar y les voy a responder cuando sea posible. Les agradezco muchísimo que se hayan detenido a ver este video y les quiero recordar que todos somos instrumentos, mensajeros y vehículos, un oráculo en el mundo terrenal y espiritual, así es que honren mucho su cuerpo, cuídenlo mucho, quírense mucho y también respeten muchísimo el mundo de las almas. Entonces que tengan un excelente día y muchísimas gracias por ser parte de este canal. Bye, bye. Y no olvides suscribirte al canal, dale like, comenta y activa la campanita de notificación para los videos que subiré en el futuro. También te invito a que seas parte de las membresías aquí en YouTube y no solamente aquí, sino también en Patreon. Ahí podrás encontrar el enlace en la descripción para formar parte de las membresías y el contenido exclusivo solo para ti. Y no olvides seguirme en TikTok, Facebook, Instagram, donde me encuentras como María Fernanda Estelar. Recuerda que en TikTok me encuentras como María Fernanda Estelar 2 o María Fernanda Tarot. Gracias.